¿Por qué te fuiste de mí? Me dejaste a mí llorando, pero nunca imaginé que todo no fueron engaños Hay tristeza y hay dolor, aunque ya pasaron años Yo te quisiera olvidar, pero mi esfuerzo se en vano ¿Por qué será que yo no la puedo olvidarla? Si fue tan mala y no me amaba Vivo pensando tan solo en su mirada Mujer bonita, fuiste tan mala Mujer bonita, fuiste tan mala Para vos, Pedro, el DJ, el barrio Capuché Un saludo muy especial para Héctor y Estela Gasal ¿Por qué te fuiste de mí? Me dejaste a mí llorando, pero nunca imaginé que todo no fueron engaños Hay tristeza y hay dolor, aunque ya pasaron años Yo te quisiera olvidar, pero mi esfuerzo se en vano ¿Por qué será que yo no la puedo olvidarla? Si fue tan mala y no me amaba Vivo pensando tan solo en su mirada Mujer bonita, fuiste tan mala Mujer bonita, fuiste tan mala Te mando un gran saludo para toda la gente de Chabuchilla Chabuchilla, Chauzal y los Duñes ¡Cómo lo bailan! ¡Qué lindo, qué lindo!